Un extraño caso, una fatalidad podríamos decir, dos personas adultas mayores que parecería ser un pacto suicida lo que sucedió allí, Marce. ¿Qué tal, Dicela? Y parecería en principio, por ahí va la investigación. Estamos ubicados exactamente en el domicilio donde están todavía los cuerpos. Él, un hombre de 86 años, ella una mujer de 82 años. Es exactamente en Tropero Sosa y Osamis en el departamento Maipú. Osamis al 4. Para ubicarse más o menos estaremos a unas 7 cuadras de la plaza departamental de Maipú y estamos cerca de Palma. Palma está cerca de la rotonda de los bomberos, la conocida rotonda de los bomberos aquí en el departamento Maipú. Les cuento qué es lo que ha pasado y lo que se sabe hasta el momento. Es muy prematuro todavía porque a las 11 y cuarto llegó el hijo de esta pareja a este lugar, a esta casa. Acá vivían y encontró los cuerpos de sus papás en la cama. Ella con un disparo en la sien izquierda y él también con un disparo en la sien izquierda. También se encontró el arma en ese lugar y a partir de eso comenzó esta investigación. Recién comienza, de hecho, el fiscal, el ayudante fiscal, que es Muerri, todavía está trabajando, la oficina fiscal número 10 todavía está trabajando dentro de la casa y todavía están trabajando sobre lo que han encontrado. Lo que han encontrado son los dos cuerpos de esta pareja que estaban en la cama. Está toda la casa ordenada, nos dijeron. Preguntamos también si por ahí, porque qué es lo que se habla en principio. Sería un pacto suicida. En principio lo tomamos todo en potencial. Por ahí iría la investigación. Lo dice gente cercana a la investigación, lo dicen los vecinos, aparentemente también lo dirían los familiares. Es decir, todo apuntaría hacia ahí. Digo porque al principio se dijo que era un femicidio seguido de suicidio. Parecería que ha sido un pacto entre los dos. Lo que sabemos es que el hombre estaba muy enfermo, que tenía 86 años, que tiene una enfermedad terminal, tiene cáncer. Ella no estaba enferma, sin embargo, los dos estaban muy medicados. A partir de esto ocurre esta tragedia. El hijo, que tiene aproximadamente unos 50 años, encuentra los cuerpos de los papás. Pero parecería que llevan por lo menos 12 horas de muertos. Es decir, que esto habría ocurrido anoche. Nada más se sabe, hay conmoción, por supuesto, entre los familiares que llegaron y se encontraron con la noticia. Jubilados los dos. Y los vecinos, que también cuentan de que por momentos los veían. Nadie quiere hablar. Nosotros intentamos hablar con algunos vecinos. Lo único que nos dijeron, bueno, que siempre se los veía juntos, que eran jubilados y nada más. Pero nadie quiere hacer ningún tipo de declaraciones. Y hasta el momento es toda la información que tenemos. Entonces la policía está trabajando, está trabajando científica. Y creemos que cuando concluyan todas las pericias, van a ser retirados justamente de este lugar.